Lewis Hamilton se proclamó campeón de la Fórmula 1 a pesar de terminar en el segundo lugar detrás de su co-equipero Valtteri Bottas. El piloto inglés obtuvo su sexta corona en la máxima categoría del automovilismo. El Circuito de las Américas en Austin, Texas, vio a Hamilton rebasar en títulos al argentino Juan Manuel Fangio. Ahora se pone a un título del alemán Michel Schumacher. Además, se convirtió en el primer piloto de raza negra en conseguir seis campeonatos de Fórmula 1. En la largada, el británico superó al alemán Sebastian Vettel de Ferrari, que había conseguido el segundo lugar de la clasificación del sábado, pero fue superado por los demás pilotos debido a problemas en la suspensión monoplaza, los cuales los orillaron a retirarse de la carrera en la octava vuelta. Bottas inició de manera imponente en la arrancada y evitó que el holandés Max Verstappen, quien terminó tercero, le arrebatara el primer sitio, situación que favoreció al equipo alemán. Con cinco vueltas para el final, el finlandés y el inglés se enfrentaron en una disputa por la victoria. A pesar de oponer resistencia, Bottas fue más agresivo y rebasó a Hamilton para llevarse la carrera. La siguiente parada de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Brasil, que se disputará el 17 de noviembre en el Autódromo José Carlos Pazé.